Bueno, venimos de una temporada de esperanza y bueno, decidimos visitar estas tres hermosos pueblos, ciudades, no sé. Ya vi que está la carpa en pie, la armaron ayer a la tardecita. La carpa está en pie, sí, ya están armando todo lo que es la parte de adentro, la iluminación, el globo de la muerte, las motos donde giran los motociclistas. Y bueno, para mañana el debut, mañana viernes 21 horas, sábado y el día domingo doble función, 19 y 21 horas. Para aquellos que quieren comprar las entradas, ¿cómo tiene que estar? Sí, entran a la página y la pueden comprar. La página es del Circo de las Américas. Circo de las Américas, Circo de las Américas. Perfecto. ¿Es como con QR? ¿Cómo es el sistema? Sí, sí, sí. Yo me quedé en el tiempo que hacíamos cola en el circo. Entran al Circo de las Américas, sí, más lindo, me parece también un poco más familiar. Entran al Circo de las Américas y ahí en WhatsApp mandan ya. Perfecto. Y si alguien se decide ir a último momento, puede ir y comprar ahí en el momento. Exactamente. Igual están yendo hasta el circo para ver las instalaciones. La gente también va a ir y va a mirar cómo se arma todo. Ayer estuvieron sacando entrada. Claro, lo que pasa es que con todo lo que fue la pandemia y demás, hay niños que a lo mejor tienen 5 o 6 años y no saben y nunca han visto una carpa de circo. Mirá, yo estuve recorriendo acá a San Carlos Centro y por ahí había un grupito de chicos y les paraba a preguntarles. Claro, si alguna vez habían ido al circo. Sí, cuánto hace que no iban al circo porque lógicamente ando con la camioneta plateada y los chicos quedan mirando, ¿no? Quedan mirando. Y sí, hace muchos años. Hace muchos años. Muchos años. O sea, que no saben lo que es una carpa grande de circo. Es así. San Carlos Norte, para que se ubique la gente donde va a estar ubicada la carpa, está cerca del Parque del Sexy Centenario, donde se hizo la última edición allí en San Carlos Norte de la fiesta de las colectividades, de la ruta 6. Son dos cuadras al este, así que fácil de encontrar, fácil de acceder desde aquí, desde San Carlos y desde otras localidades para disfrutar de estas dos funciones. Bueno, de este fin de semana por lo menos viernes una función, sábado dos funciones y domingo también. ¿Y qué tiene el show? ¿Qué va a encontrar la gente? De todo un poquito. De todo un poco. Un circo bien tradicional. Tenemos equilibristas, magos, malabaristas, trapecistas, acróbatas a medio kilo, el enanito de oro, los payasos, el lobo de la muerte como gran atracción. Y para los más pequeñitos, como ahora no se puede tener animales en los circos, traemos a los... Los personajes. Exactamente, los personajes para los chiquitos. ¿Qué personajes se van a encontrar? Y está la Peppa Pig y el Zapo Pepe, que son tradicionales. Sí, tradicionales y a quién no le gusta... Es un espacio para los más pequeñitos, ¿no? Para los más pequeños. Aunque después a los más pequeños les termina gustando el lobo de la muerte. ¿Cuántos años haces que estás con el circo? Yo soy familia de circo. Soy corta generación de familia de circo. Nacido, criado en circo. Estudié. Bueno, hoy soy parte del Circo de las Américas, que es parte mío. Es un proyecto que salió hace 10 años, el Circo de las Américas. En todos estos años que llevas en el circo, ¿notás que los chicos siguen disfrutando las mismas cosas o van cambiando? Vos decís, bueno, pusimos esto y pensamos que no, y al final los chicos se comparan con... Exactamente. Nos pasa eso, ¿viste? Por ahí la comicidad de antes, ¿no? La cachetada, no sé, el que tira en agua, que hace que llora, no sé, muchas cosas que por ahí se dejaron de ver. Las volvés, no, pero eso es un medio... Y no, es el que atrae, ¿no? Y que vuelve a los grandes por ahí a recordar cuando eran chicos y iban al circo. El payaso que se cae, se tropieza. Exactamente, el torpe, o el que pronuncia mal las palabras. Y los chicos también ahora como que captan más el humor, los chistes que antes se hacían para los más grandes. Exactamente, sí. Están como más vivos, entonces se divierten también con esas cosas. Sí, aparte es como decimos, ¿no? Hace tanto tiempo que por ahí no van al circo que tampoco saben con qué se van a encontrar los chicos. Claro, muchos desconocen, es su primera experiencia. Exactamente. ¿Participan niños en el espectáculo o en el espacio? Sí, ahí Barrilete tiene cuatro años y ya anda metido de payaso para todos lados. ¿Te imaginás que los chicos en el circo nacen, se crían en el circo? Es parte de jugar, ¿no? No es un trabajo para ellos. Tengo una hija adolescente de 14 años que también es parte del show. ¿Qué hace ella? Y ella hace telas, hace un número de altura, gula gula, baila. Así que hay de todo, hay música. Música también, bueno, la Peppa Pig y el Zapo Pepe para los más pequeñitos que al final de la función se pueden sacar alguna fotito también con los artistas. ¿Y el Globo de la Muerte para aquellos que no conocen? ¿Son motos? ¿Dos motos son? Son cuatro motos. Ah, no, cuatro adentro del Globo. Ese es el show principal. La adrenalina, ¿no? La adrenalina es donde quedan todos ahí. Bueno, entonces a prestar atención todos en su casa, lleven a los chicos al circo. Hay que tomarse tiempo, compartir tiempo. El circo es cultura, el circo es cultura. Y aparte es una salida de las pocas que se pueden hacer en la actualidad. En familia. Que pueden salir la abuela, la mamá, el nieto. Exactamente, vos lo estás diciendo. El circo, mirá, cuando vos sos chico, tu papá te lleva al circo. Cuando vos sos papá, llevas a tu hijo al circo. Y cuando sos abuelo, llevas a tu nieto al circo. O sea que el circo es de todas las generaciones. Y también acá en San Carlos que se vive con más tranquilidad. Han ido muchos chicos, van solos. Yo recuerdo de llevar por ahí un grupito. Los cuando son más grandecitos. Exactamente, tenemos la suerte, ¿no? De esta ciudad, de estos pueblos, de tener esa tranquilidad todavía, ¿no? Que por ahí las grandes ciudades no la tienen. De poder salir a disfrutar sin nada. Divertirse. Sanamente y en familia, ¿no es cierto? Los precios de las entradas... Estamos acá, 4 kilómetros son nada más. Nada, nada, nada. Un ratico y... Entrada tenemos desde mil pesos en adelante. Desde mil pesos en adelante, depende de la ubicación. Exactamente. Y los niños, los menores, a partir de qué abonan... De tres años en adelante. Perfecto, bueno, entonces queda abierta la invitación. Mañana es la primera función. Mañana, debut, 21 horas. 21 horas en San Carlos Norte, Circo de las Américas. Y luego fin de semana, dos funciones. Exactamente. Y si nos va bien, vamos a quedarnos otro fin de semana. Que yo creo que va a ser todo un éxito. Y aparte la gente está muy contenta. Eso es importante. Cuando uno entra a los pueblos y la gente empieza a saludar, ya te das cuenta que... Sí, están contentos. Tienen ganas de divertirse. Ya yo tengo acá una amiga que ya dio una vuelta para ver mientras van a la carpa. Los chicos se van entusiasmando, como vos decís, sobre todo los que no saben lo que es, lo que se van a encontrar. Exactamente. Y hay que aprovechar entonces cuando pasan estas cosas. Y felicitaciones también por seguir adelante, porque sé que no es fácil. La situación del circo. No. Que pasaron años duros en la pandemia. Sí, sí. Estuvimos... Bueno, por suerte nosotros pudimos volver a abrir el circo de las Américas, pero tenemos colegas que todavía están tratando, ¿no? De... De remarlas, sí. De remarlas. Fueron dos años que te imaginás durísimos para nosotros, donde no pudimos nunca trabajar. Después, bueno, cuando se abrió, ningún pueblo nos quería recibir. Fue toda una cosa muy rara, pero gracias a Dios y a que nosotros nacimos y nos criamos en el circo y sabemos hacer esto, lo vamos a seguir haciendo. Y lo hacemos de corazón, al margen del negocio. Es nuestra forma de vida. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes y los espero a que nos vayan a visitar.